Era 9.37 de la mañana en este momento y déjenme decirle que es en este jueves, como todos los jueves, el padre José de Jesús Aguilar responde a sus dudas acerca de la religión católica. ¿Qué les parece si en este momento vamos directamente con él? ¿Qué tal amigos y amigas de Sale el Sol? Como siempre, un gusto el poder responder algunas de sus preguntas. Y hoy me da mucho gusto que nos escriben dos pequeñitos y por supuesto también respondemos a las preguntas de jóvenes y adultos. Rosario Aspe nos cuenta, el otro día fui a una boda en la que había un padre católico y un rabino, por lo tanto un ministro judío. Cada uno hizo su ritual. ¿Esta unión es válida? Cuando una persona está enamorada de alguien que no tiene el mismo credo, está en su derecho de hacer su vida con aquella persona a la que quiere. Y ni el judío está obligado a casarse cumpliendo con el rito católico, haciéndose católico, ni el, digamos, evangélico tiene por qué hacerse judío en este caso. Cuando las dos personas aceptan su credo religioso y se aman, entonces se puede proceder a hacer una celebración que se llama celebración mixta. El judío, ante su Dios, hace el juramento de amar a su pareja y el cristiano, el evangélico, hace también el juramento ante su Dios de estar unido a aquella pareja para siempre. Puede realizarse dentro de una iglesia o en algún otro espacio, pero no con una misa. A esto se le llama rito mixto. Ahora tenemos la pregunta de Emilio Ansaldo, de 10 años, y nos pregunta, ¿por qué tengo que ir al catecismo? Mira, la palabra catecismo o catequesis significa formación, educación en la fe. Así como si tú quieres ser parte de un equipo de fútbol, te tienes que entrenar para trabajar en equipo, saber cómo se hacen los pases, cuáles son las reglas de juego, cuándo son las reuniones, etc. Si tú quieres ser cristiano, tienes que ser católico, necesitas saber cuál es el Dios que en la iglesia católica se presenta, cuáles son los mandamientos, los principios, los valores morales, las oraciones, y de esta manera podrá ser parte, vamos a llamarle así, del equipo de los católicos. De otra manera, pues no podrías ser un católico. Así que quieres ser parte de este equipo de la iglesia católica, tendrías que hacer esto. Ana Sofía, de 13 años, nos pregunta, ¿para qué queremos ir a la iglesia? No podemos comunicarnos directamente con Dios. Claro que podemos comunicarnos directamente con Dios, pero lo más hermoso y lo que Dios quiere es que nos comuniquemos como hermanos. Como le decía al muchacho, al joven de hace un momento, hay que hacer equipo para trabajar juntos, porque no se trata únicamente de hacer oración, sino de trabajar juntos para que haya mayor justicia, ayudar a los enfermos, orar juntos por los necesitados, orar juntos cuando nos sentimos mal, pero también gozar juntos en nuestra celebración cuando nace un niño, cuando alguien se casa, cuando alguien hace su primera comunión. Así que puedes comunicarte con Dios directamente, pero también puedes formar parte de una comunidad religiosa de la que tú quieras. Si quieres ser católico o católica, siempre serás bienvenida. Amigos, nos veremos en la siguiente sección de preguntas de Sale el Sol. ¡Gracias!